hola hola culebrero buenas tardes más culebreros voy a empezar a saludar yo saludé primero pero saludé primero y yo soy el que voy a hablar solo porque usted cada que habla la embarra también y yo soy bueno culebreros bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal donde queremos contarle algo que nos han preguntado mucho 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 una pregunta que nos hacen constantemente que quiere hablar tanto cuál es la pregunta que nos han hecho tanto la pregunta que nos han hecho tanto la pregunta que tanto nos han hecho últimamente es que nosotros como decidimos meternos a hacer vídeos meternos en este cuento de las redes sociales cómo empezamos en esto de la creación de contenido entonces para ahí está quiere hablar hable pues cuente de la gente cómo fue que empezamos a hacer los vídeos empezamos a hacer los vídeos pero si estás demora le vas a dejar a mí pero esa demora tan berraca le vas a dejar como empezamos a hacer los vídeos le vas a dejar a mí cómo empezamos a hacer los que queremos que es para el chingo me dejas hablar a mí o me dejas hablar a mí pues cómo empezamos a hablar a mí o me dejas hablar a mí ya quedan diciendo me dejas hablar a mí pues diga pues cómo empezamos a hacer los vídeos empezamos a hacer los vídeos culebreros eso fue pura y es la idea de este carechimba voy a este carechimba pero cómo fue el proceso el proceso fue que la culebrero muy sencillo nosotros si es que vos no me dejas nosotros actualmente estamos viviendo cerca bogotá cierto cuando empezamos a hacer los vídeos eso fue hace más o menos unos dos años y medio casi tres años para mucha gente para mucha gente cree que es que en esto empezamos de la noche a la mañana no que empezamos ayer y ya hoy sí o no ya hoy pues hemos logrado que hemos logrado un proceso largo llevamos años y muy y muy la proceso muy largo ya yo dije un proceso muy largo es algo diferente hombre y un proceso muy largo y todo gracias a el carechimba este y a ustedes a todos y a todos ustedes nuestros seguidores a todos ustedes nuestros seguidores estamos diciendo cómo empezamos bueno en ese entonces yo venga yo digo en ese entonces culebreros yo trabajaba en bogotá en una emisora sí o no entonces el abuelo vivía en medellín el abuelo venía a visitarnos con la abuela pues aquí a bogotá y venía aquí a pegarse a pegarse del mercado aquí unos días una visita de dos tres días usted venía que hace hasta un mes uno que se queda en un mes en una visita a pegarse todo y si yo venía por ahí cada año que me daban vacaciones apenas era un mes tampoco mentiras que eran 8 o 10 días bueno el hecho es que entonces 10 días no sean mentirosos por cosas de trabajo como les decía ahorita yo trabajaba en una emisora ahí en bogotá cierto entonces por cosas de trabajo pues obviamente yo me vine de medellín hace unos años el abuelo venía a visitarnos y el primer vídeo se acuerda para el del aire en las llantas no acuerdas y que casi me salgo por la de la gente como el vídeo de las llantas que el hecho es que aire premium traído de alemania donde carechimbas y que un aire de 70 mil pesos y era era para tumbarme uno para tumbarme una plata que me debía que es que la viagas que la viagas gastado en el aire premium que te había valido un mundo bueno bueno es cara o carechimba para eso el hecho culebreros es que puede ser que eso era nuestro primer vídeo si o no ese vídeo fue muy viral yo tenía yo yo tenía ahí en el en el carro puse el celular como donde coloca uno el mapa para uno ubicarse cierto del maps todo lo sabía yo no sabía bueno el hecho es que listo el hecho es que salió el vídeo el vídeo me gustó salió muy bueno yo cuando eso tenía una cuenta que no se llama era caliche el culebrero si o no yo ahí monté ese vídeo y ese vídeo al otro día amaneció con dos millones de reproducciones y ya empezamos a hablar de la gente de los tíos a llamar los hijos no todo el mundo a decirle que lo hayan visto por ahí muy bravo cuéntenle a la gente cuéntenle sí 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 no le cuento yo la gente lo llama entonces contaba que no me digas que yo cuente lo llamaban y que me llamaban a me llamaban la gente a decir que era que estaba muy bacano el vídeo que que felicitaciones que cuando iba a seguir con más pero cuéntenle a la gente que usted ni sabía que como así que cual no sabía que este carechimba estaba grabando me cuando me mostró le dije no seas con el chingo como se te ocurre mostrarle a la gente el carácter mío a la gente no le importa que yo sea del carácter bueno el hecho de la mental y me cogí yo no quería y yo no quería carechimba sigamos hasta que me convenciste de él sigamos con la me convenciste es que hiciéramos vídeos sigamos con él me convenciste es que me sé pero prometiste que no me sacaba la rabia carechimba gracias a los vídeos en todos los días acá la rabia la gracia de los vídeos entonces ese vídeo como les decía el otro día amaneció con dos millones de reproducciones entonces de ahí ya lo replicamos en las otras redes que todas se llamaban caliche el culebrero como la vaina iba bien ahí fue cuando le cambiamos el nombre a las redes y le pusimos los culebreros sí sí bueno entonces lo que usted me dijo que sí que iba muy bien el hecho es que bueno antes de hacer todo ese cambio pues yo sí dije como que esto sería un golpe de suerte porque es que mucha gente sube cosas y se vuelven virales de momento y ya sí o no pero entonces decidimos hacer otro vídeo y también se volvió viral hicimos el otro y también se volvió viral entonces yo le dije pues a mi papá y me dijiste no me rogaste es que yo no quería que se viniera de medellín a vivir acá porque yo no me podía ir para medellín porque pues yo acá estaba trabajando sí o no entonces no podía dejar el trabajo por un proyecto que no había iniciado y después yo ya no quiero contar porque este carechimba dice que cuente pues entonces entonces seguimos trabajando seguimos trabajando el carechimba siguió trabajando en la radio y seguimos y hace poquito renuncie para la gente que pregunta renunció el carechimba no lo echaron de allá lo echaron de allá a mí me echaron la primera vez bueno ese es otro otra cosa que le contaremos en otro vídeo porque hay mucha gente que lo pregunta cuando yo estaba ya en esta emisora cierto pues para no decir el nombre una emisora muy importante una cadena muy importante cuando llegamos aquí a bogotá que a mí me trajeron a bogotá otra arena emisora como a los cuatro años me echar la verdad cuando me echaron yo me voy a trabajar otra emisora si no me voy a trabajar a otra emisora de alguien que la gente conoce mucho cierto un narrador de fútbol que la gente conoce mucho a william binasco para allá me voy a trabajar con el william ya me tuvo a mí también yo también estuve trabajando en la radio yo trabajo un mes trabajó un mes y cuando yo me renuncie pero trabajé pero trabajé bueno pero es paz te acordás porque te viniste de allá no hiciste si no amé contentillo y cuando ya no te saliste contrataron al abuelo los dos trabajamos en la emisora el trabajo un mes porque yo renuncié y lo hice renunciar a él por qué porque porque el programa era suyo y tenía que ser con usted el hecho es que en la primera que yo estuve maneje muy buena audiencia y me decía yo un poquito ayudármela para la otra emisora si o no entonces resulta que de donde me echaron primero me volvieron a buscar entonces me tocó renunciar bueno y me fui para allá allá estuve como un año y ya sabe no me echaron sino que renuncié hay que puede decir o no muy malo que decir eso que me puede dar el gusto de renunciar pues no digamos el gusto pero pero sí bueno la cosa es que el orgullo es que no se no lo volvieron a echar bueno el hecho para eso para otro vídeo digamos primero con lo que estábamos contándole el hecho culebreros es que aquí estamos actualmente pues tenemos otros proyectos cierto mucha gente dice que es que nosotros vivimos solo en la red nosotros tenemos otros proyectos tenemos otros negocios de vez en este momento estamos multimillonarios con todo lo de la red social pues eso es lo que cree la gente que toda la gente cree que estamos multimillonarios eso es lo que cree la gente ah que cree la gente sí que cree la gente que que quiten las enjalmas para que vean las peladuras si fuéramos multimillonarios la abuela no andaría con esa bolsa de basura todo el día con esa chaqueta que por una bolsa de basura todos los días mantiene con esa ustedes mismos saben que es así bolsa de basura esto es una chimba chaqueta o menos que a cara de chingos es para dejarle claro a la gente vea vea la marca vea la marca gato es para dejarle claro a la gente bolsa de basura son sus huevos de chimba esas son las bolsas de basura estábamos hablando de forma como así para la gente que dice que es que nosotros somos multimillonarios no nosotros no somos multimillonarios somos personas trabajadoras que queremos salir adelante y que estamos muy contentos con este proyecto de los culebreros si o no pa? si contentisimos hasta el momento esta es la primera temporada de los culebreros porque la segunda temporada de los culebreros el abuelo no va a estar cierto? vamos a meter a otra persona que va a reemplazar al abuelo no íbamos a meter al primo pues no me hicieron ahora si me la voló carecita muchas gracias a todos por ver este video entonces vaya y meta ese carecismo bueno si les gustó denle el like suscríbase denle a la campanita aquí está el culebrerito detrás de cámaras salude el culebrerito también es parte importante en este en este proyecto aquel sigue por allá echando que nos traemos